Bien, buenas tardes. Buenas tardes y otra vez gracias por el recibimiento que nos hacéis en nombre de todos los ciudadanos de Móstoles. Y es para nosotros un honor, un orgullo y hasta casi una obligación venir con una nueva copa, con un nuevo trofeo que brindamos evidentemente a todos los ciudadanos de Móstoles. Entonces, a quienes representamos cuando vamos por toda la geografía nacional. Empezamos una temporada nueva y empezamos con la ilusión de que un gran título ya no nos trae igual. Bueno, vamos a ver de aquí hasta junio, como le hemos dicho ya a Don Ignacio, el cura párrafo de la Mita, que nos está haciendo una visita. Vamos a ver si para junio somos capaces de traernos la liga. La semana siguiente jugaremos la Copa de España. Vamos a ver si no nos entra esa borrachera de copas. Y a mediados de junio este salón de actos que se quede pequeño con tanto trofeo y con tanta ilusión con la que vamos a traer, por lo menos, por lo menos, nuestro trabajo. Enhorabuena, se hizo el orgullo de nosotros. Estamos aquí representando al Ayuntamiento, que yo creo que es lo más representativo que vive, es lo más importante, lo más importante son los ciudadanos y otros concejales, seguro. Para nosotros un orgullo y una sensación, no sé si de borrachera, sino una sensación de exigencia. Siempre esperamos que todos los años, por lo menos el título, venga para acá, por parte de la Sala Femenina de Nostoles. Sois el gran equipo de la ciudad, un equipo más importante que vosotros. Y eso nos deja huella y nos permite pensar en muchas cosas, sobre todo en los conceptos de esfuerzo, de superación, que tenéis que hacer por doble condición o triple. Estoy rodeado de atletistas últimamente, porque parece que salen debajo de las piedras de su reño, en donde los del Atlético sacan pecho. Y les decía que, me decían, dos títulos, un año y dos títulos. Yo, bueno, cada veinticinco años, cada veinte, lo que hay que hacer es, como la chica del montón, que sacan dos títulos, te acordáis cómo lo mostró dos veces al año, si hay que comer desde aquí sobre. Y la verdad es que vamos a tener que institucionalizar eso de tirar a pesa a la fuente de los peces, como digo, van a ver tú, van a hacer algo más así. Hay que darle importancia a estas cosas, porque importancia es bien. Bien, ya para terminar, deciros de verdad que tenéis todo el cariño y todo el sentimiento de orgullo de los peces. Entonces, si nos damos algún regalo, que tiene que ser todos los regalos institucionales, y que nos habíamos que regalaros, queríamos que tuvierais un recuerdo de ese día, de ese momento. Y hemos tenido la idea de plasmarlo en algo que también se lo hemos plasmado ayer en la provincia, que es que tengáis un recuerdo que lo podáis tener en vuestras oficinas, en vuestra sede, un recuerdo de forma que aquí nadie lo puede quitar, este cuadro nadie le puede quitar, que también se puede quitar las fotos que están aquí dentro, con lo que significa que no sé quién se atreverá a romperlo, aunque tampoco yo creo que es más aquel libro, así que lo vais a tener durante mucho tiempo, seguro. Y es un recuerdo de otra foto que os sacasteis con las incultaciones del Ayuntamiento de Moscoles y los recuerdo que os pone, decisión oficial, 17 de septiembre de 2010, ¿de acuerdo? Así que un regalo para vosotros, que es para todas y para todos. Y que disfrutéis y que hay que irnos a vosotros, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.